Esto no es ayuno, que haga lo que les quiero la voz de ustedes. ¿Acaso en el ayuno me agarran? ¿Es esta la modificación que yo acepto del ánimo? ¿Y compara la cabeza del truco y acostarse sobre el saco de ceniza? ¿A esto llaman ayuno y diría agarrarle al Señor? ¿No? El ayuno no quiere decir eso, dice el Señor. Que rompas las cadenas injustas que levanten los puyos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los puyos. Que compartas pan porque es hambriento y hagas tu casa alambre sin techo. Que visites al desnudo y no des la espalda al propio hermano. Entonces sufrirá con luz como la aurora y se cicatizarán de prisas tus heridas. Se abrirá al camino la justicia y la gloria del Señor será tu marcha. Entonces llamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y te dirás, aquí estoy. Palabras de Dios. Te apagamos. Palabras de Dios. Palabras de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 es incapaz del matrimonio o sea hay que ver una persona madura una persona que tiene madurez humana te ha perdido pero todavía más cristiana si es capaz de casarse de matrimonio si no pues ahí empieza ya el problema no es capaz de un compromiso no te puedes casar se necesita madres porque el matrimonio es cuestión de voluntad una decisión madura y ponderada que han tomado dos personas que son capaces de comprometerse de compromiso y este es el matrimonio bien y bueno pues como ahora dicen que estamos tan saturados de tanta información por eso a mucha edad a una edad más ya de 30 y más y como que no hay algo que hacer de algunos no de algunos entre más grandes ni menos quieren comprometerse ¿por qué? porque nos sacan al punto si no nos sacan al día ya después difícilmente descansa ¿verdad? entonces si no es así medio ingenio ¿verdad? cuando quedan ya solo adentro ya quebrado pero si se necesita pues sumar porque es un acto de la voluntad ¿verdad? tú te comprometes con ella a que vas a ser tu esposa y como dijo aquella ¿verdad? y para allá y ella se compromete contigo va a ser tu esposa y aquí para adelante ¿verdad? para toda la vida y entonces pues es un compromiso ¿verdad? se trata de un contrato de un convenio entre ustedes ¿verdad? que llamamos también más elegantemente alianza ¿verdad? van a crear alianza ustedes ¿verdad? de por vida tú serás tu esposo ella será tu esposa ¿verdad? y vienen los hijos y pues todo lo demás compromiso porque los hijos no se conforman con tener mamá tienen papá también ¿verdad? y no se conforman con tener nomás papá porque están ahí algunos que nomás tienen papá ¿verdad? es más que dicen que es la época en que hay más hijos huérfanos los papás vivos porque es como si no tuvieran los quejarnos abandonados desgraciadamente ¿verdad? pero vamos sobre todo en este tiempo yo puedo ver desde un punto de vista más positivo como una invitación que se les ha hecho a todos en la cuarema conviértete y treme en la humanidad ¿verdad? y el año pasado yo ahorita trabajaron aquí en esta comunidad de tal manera que tuvimos muchos matrimonios de aquí ¿verdad? regular en su situación no estaban casados y se casaron fue un trabajo que hicieron muy intenso y es de reconocer ¿verdad? ese trabajo de realizar de regularizar a muchos matrimonios y se casaron y se hizo una boda grande de muchos es que hay algunos que quisieron invitar porque hasta se acaban no hubo áreas de la gente de burbuja ¿verdad? no, pues siempre no hubo matrimonios que llaman colectivos ¿verdad? este entonces pero si hubo algunos que se quisieron casar ayer tuvimos un matrimonio hoy tenemos otro matrimonio ¿verdad? que tal vez sea el fruto ¿de qué? de esa invitación que se les ha hecho constantemente ¿cuántas cuaremas han vivido ustedes en las cuales han reflexionado y se ha caído ¿verdad? esa voz de Dios ¿verdad? que convierte y crema en la ayuda ahí están los frutos ¿verdad? entonces ¿por qué? aunque sea cuarema no hacer los matrimonios ¿verdad? es una fiesta muy bonita ¿por qué? y además tiene este sentido ¿verdad? de conversión es el cuarema es tomar en serio la cuarema y es sanitar la situación de cada quien ¿verdad? entonces ojalá no nomás ustedes se casaran se hubieran casado más gente ¿verdad? aunque fuera cuarema ¿qué tiene? ahora si se les piden que sean pues menos escandalosos ¿verdad? en la fiesta que hacen porque ahí lo que se busca es la pachanda ¿verdad? el hacer un fiestón la música y esas cosas más que el sacramento algunos ni le entienden las organizantes eso ¿verdad? pero para eso es una perfección ¿verdad? ¿para qué? busquen lo que es realmente lo que es realmente casarse casarse por la iglesia ¿qué les da casarse por la iglesia? para que no sea un prospecto simplemente para hacer una fiesta y para invitar a los amigos e incluso para los hijos y quedarse bien gastando hasta lo que no tengo quedando en tu lado para mucho tiempo volarse en mucha edad y que cada uno mata al final de ti ¿verdad? quedan en tu gran factor el resto de la vida ¿verdad? bien es más que todo ¿verdad? abriben su corazón y abriben su matrimonio su familia a Dios pues es entender realmente que el matrimonio son tres para el matrimonio es un hombre y una mujer pero unidos ¿por quién? por Dios Dios que los une a los dos ¿verdad? a los dos ¿verdad? en el lugar Dios nos ha dado esa capacidad ¿verdad? de amar se han enamorado y eso es positivo es bueno lo malo es ser egoísta ¿verdad? ser incapaz de salir de uno mismo y encontrarse con los demás sobre todo esa actitud bonita ¿verdad? de amor bueno pues ahí tiene usted ¿verdad? y ahí es algo positivo dicen que donde hay amor está Dios presente ¿verdad? y si hay muchos matrimonios aunque no estén casados por la iglesia si realmente se aman pues hay algo bueno ¿verdad? amor quiere decir que Dios ahí está de alguna manera pues ellos entienden que Dios decide su amor su amor de hombre y mujer de pareja porque Él quiere hacerse presente en el mundo que sepa el mundo que el amor existe y que ese amor de Dios como que se encanta también ahora aquí y ahora a través de esta pareja que le ofrece a Dios ese amor que ellos tienen y se le ofrecen para que se represente a través de ellos y que por eso esa necesidad de que su amor sea cada día mayor más grande porque tienen que hacer un amor muy grande presente el amor de Dios es inmensa y infinito ¿no? es un amor secreto ¿verdad? ustedes quieren ofrecer un amor limitado pequeño es amor humano ¿verdad? no es decir otra cosa a Dios sino ese amor humano que ustedes para que el mundo sepa ¿verdad? que él está presente en el amor de mis esposos en el amor de los padres de los hermanos ¿verdad? y a ustedes concretamente les piden que le ofrezcan ese amor que ustedes tienen el uno por el otro para que se den cuenta el mundo que existe el amor ¿verdad? y que él está presente Dios amor en ustedes a los que se han dado esa capacidad de amar es algo muy bueno ¿verdad? que es muy triste la persona egoísta se encierra en sí misma se siente soltada y hasta se desespera y algunos se desesperan se desesperan ¿no? se quitan la vida ¿por qué? es insoportable el egoísmo es algo insoportable no hay como el hombre está aquí para amar y no puede ser feliz sino amando ¿verdad? entonces ya que ustedes se quieren se amen y ya es algo muy positivo pero que le ofrezcan ayuda a su amor ¿verdad? con ese compromiso de hacerlo cada día más más claro más pacíficamente de amor que se vea que es amor que veros porque dicen que ahora cualquier caso le llaman escena ¿no? no, no es un amor a cualquiera es un amor en serio bueno ¿verdad? que además tiene garantía cuánto llevan geniales amándose ¿no? y que siguen no tercos sino amándose ¿verdad? y como dicen los estudiantes las estudiantes ¿verdad? queriéndote más que ayer pero menos que mañana porque cada día sienten la necesidad de un amor más grande más a fondo más profundo ¿verdad? ¿por qué? porque la exigencia es muy grande hacer presente el amor de Dios ustedes seres humanos le van a hacer lo que ustedes tienen hasta donde ustedes pueden ir bien así es de que estamos ante una exigencia por una parte de Dios que nos ha diseñado que nos ha creado a nosotros ¿verdad? y que desgraciadamente por ahí desde el principio se equivocamos en las lecturas porque es el ciclo A y aquí estaba señalado ¿verdad? en otro ciclo ¿verdad? y ahí viene la lectura de la tentación cuando sufren la tentación en el paraíso de sus primeros padres y como Eva ingenuamente ¿verdad? le creyó a don Satan ¿verdad? que ah no dices que Dios piensa que si ustedes comen del fruto de ese árbol se les van a abrir los ojos y van a dar cuenta de lo que es bueno y lo que es mal van a ser como dioses también el hombre siempre ha tenido la tentación ¿verdad? todos nos gusta ser el muchachoso de la película el más frecón de la cosa y queremos ser dioses ¿verdad? y hemos intentado muchas veces ocupar el lugar de Dios y lo que hemos hecho es el ridículo porque pues estamos muy chafados de lo que con esto a hacer ¿verdad? es mucho lo que somos como nos ha hecho Dios es bastante la obra perfecta de Dios que es el hombre es una síntesis del mundo material y del mundo espiritual vean ustedes la perfección de lo material en el hombre pero también las capacidades del espíritu espiritual el poder que tiene el hombre como espiritual de pensar de decidir de amar lo que estamos diciendo ahorita ¿verdad? porque es un ser que llaman espíritu encarnal antes de que animal racional esas facilidades de eso como que animal ¿verdad? pues sí bueno pero racional bueno ya cambiaba la cosa ¿verdad? pero muchos prefieren decir eso un espíritu encarnal un espíritu encarnal ya se ve un poquito porque el menos que ahora hay que en ustedes un espíritu encarnal entonces ya decir que el hombre es grande y ahora si nos damos cuenta de todo lo que el poder tan grande que tiene veamos los últimos años ¿de qué no ha sido capaz de ser el hombre? hasta ver digamos a pensar creo que el hombre casi casi es Dios ¿verdad? tiene tanto poder veamos los inventos veamos ¿al dónde ha llegado el hombre? ¿qué es tanto poder que ha dado Dios al hombre? ¿verdad? ¿por qué? porque Dios ya ha participado que ha dado a este tanto poder el hombre es grande es más que Dios nos ha venido a revelar por medio de su hijo no solo a Dios mismo sino al hombre mismo también los conocemos mejor y conocer el misterio de Cristo es conocer mejor no solo a Dios sino a nosotros mismos ¿verdad? y así podemos vivir mejor nuestra vida humanamente y cristianamente es de lo que se trata en esta cadena pero ya voy a terminar porque ya se quedaría a la fiesta ya está mejor pastel por ahí se lo comen los gatos y los dos aquí no se creen no se va a dar ¿no? bueno lo importante ¿cómo celebramos? es un ser pequeño ¿verdad? y desde cuándo están enamorados y desde cuándo estaban pensando en esto ¿verdad? en casarse y casarse por la iglesia y a nuestra cadena ¿qué tiene? si esto es un signo de conversión cae pero yo veo que cae perfectamente en la cuenta ¿verdad? más si nos pide que seamos discredos que no seamos escandalosos ¿verdad? que nuestra vida no sea así pues si tan tan de antiguo ¿verdad? sino que más moderada ¿verdad? menos escandalosa para que no desviga el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de oración ¿verdad? aquí viene un beso ya con esto termino y porque Jesús mismo quiso estar con el hombre de tal manera que hasta permitió ser probado ser tentado para que nosotros sintamos que no estamos solos incluso la tentación la tentación ¿verdad? él permitió porque a veces lo que nos esperan son las tentaciones ¿cómo? si yo quiero portar la mente y se me vienen estos pensamientos y estas cosas y quisiéramos no pero ¿qué hacemos ¿verdad? y los términos a veces nos sentimos tan mal pero no se preocupen el que vengan pensamientos y cosas de esas no es malo lo malo es que nosotros las aceptemos ¿verdad? nosotros creamos ¿verdad? ya cuando nosotros aceptamos cuando nosotros consentimos decimos ¿verdad? es cuando empieza el pecado al contrario la tentación es una ocasión para que nosotros digamos no al pecado no al tentador ¿verdad? digamos ¿a quién? a Dios no queremos el mal queremos el bien queremos aquello que Dios que es para nosotros que no es nada malo es lo mejor para nosotros ¿verdad? siempre que es lo mejor para nosotros un papá que es el mejor de todos los padres y nos va a querer cosas malas para nosotros por eso en este tiempo pues es un tiempo en que vamos a tratar sobre todo de limiar nuestra vida y todo aquello que nos haga daño dice el ayuno y las primeras y la limona nos ayudarán a caminar con Jesús durante este tiempo de preparación a la paz estamos preparando para celebrar la Pascua y sobre todo la Pascua Eterna donde queremos saludar esa Pascua Eterna con el Señor con el Señor de Jesús que padeció un murió pero también de Jesús ¿verdad? y nosotros también como bautizados estamos llamados a morir ante cada perro para vivir una vida nueva pues bien enhorabuena Alan ¿qué llaman Alan? o Alan Alan en español la Pascua Eterna y la Pascua Eterna es que dicen Alan ¿sí? así es y tú dices ok, ok muy bien entonces ahí tenemos que vamos a festejar que ustedes han tomado esta decisión porque es una decisión que ustedes han tomado no hay un cuerno de chivo que les esté forjando no hay presiones de ninguna naturaleza voluntariamente libremente y este es el matrimonio es que ustedes desean que ustedes busquen que ustedes queden y es creer que ustedes tengan que formar parte ¿verdad? de la familia de ustedes ya saben que los buenos amigos no ponen gore cuando no los necesitamos no hacen presencia están cuando nosotros los necesitamos ¿verdad? y él estará con ustedes cuando no lo necesitan y cuando no tranquilo ¿verdad? porque hacíamos tres para el matrimonio un hombre y una mujer ¿verdad? es sí Felizan es Alan pero es Dios que les huyen y que les huyen sobre todo mediante el amor y que el mal les da al Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo para darle una les dicen plusvalía ¿verdad? su amor humano para que se hagan con el amor del Padre y del Hijo o sea con el amor individuo de Dios de tal manera que les dan una mayor capacidad de amarse ¿verdad? les dan una mayor fuerza para que su amor sea más fuerte y sea más fuerte también su unión y también la capacidad de entrega sobre todo a la hora de entregar al servicio de su familia de sus hijos ¿verdad? la entrega sobre todo a sus hijos a los cuales ustedes porque Dios los invitó Dios los llamó a colaborar con él ¿verdad? son los socios los de confianza de Dios los colaboradores de Dios entonces para que tengan esa capacidad a veces necesitan mucha entrega ustedes saben ya para qué les platico de esto ¿verdad? ustedes se lo saben de todas y todas y a veces no es fácil ¿verdad? y tener que y hay que echarle ganas y a veces con mucho gusto y a veces tomando poder porque andamos cansados y andamos hasta enfermos todavía no falta que cosa ¿verdad? pues Dios va a estar ahí con ustedes ¿verdad? ¿para qué? ¿no tiene que decir esta raja que es que hay que venir hasta línguras ¿verdad? no voy a echarle ganas porque Dios está de por medio Él será la fuerza para cualquier movimiento sobre todo cuando más necesiten no se nos olvide porque algunos se desintan algunos llegan a una depresión tan grande porque piensan que es cosa de ellos y nomás de ellos por eso yo le recuerdo a estrés para el matrimonio que es feliz es alán pero llamados por Dios pues sí sostenidos Dios Dios Adelante pues es el matrimonio y felicidades porque han respondido finalmente a esta votación y han atrayendo ese pan de la náu 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 y muchas felicidades les damos un aplauso por esta visión tan amada y felicidades a todos que han hecho la vida por esta vida que Dios ha hecho la vida que Dios tiene una forma más que así porque ellos siguen de esta familia de esta familia Él viene a en la vida familiar es el día de la familia ¿verdad? es el día muy bonito ¿verdad? es que oficialmente ustedes le dan la vida a Dios en su matrimonio y en su vida familiar vamos pues a pedirles que se pongan de pie para que expresen su consentimiento matrimonial un signo de conversión muy bonito por lo tanto caben el tiempo si caben o no caben creo que sí ¿verdad? ahora han mal bien presentados que nunca si hay un bebé ¿verdad? así es que se ponen acá para que les den todos tú pones un escenario pase un escenario o no mejor pase un escenario para que hay un escenario como está bien ¿sí? ponte ahí un poquito volcada para que les den la comunidad para que les den ¿ustedes alcanzan a ver? es concurso a ver que estamos a ver para que les den ya hay una aquí en la parte de un tramo es para que les den que se pasen a ver si quieren la ciudad están los padrinos de Aníbal los de Básica también los padrinos de Aníbal y de Agas todos vamos a ser testigos hay unos testigos especiales ya que es un contrato con todo contrato se necesita su testigo y hay unos que son especiales pues estamos aquí todos todos vamos a ser testigos pero hay unos especiales el sacerdote es un testigo oficial de parte de la iglesia él asiste en un de la iglesia para dar seriedad a este contrato que ellos realizan esta alianza que ya de hoy realizan pues elisa elisa y Ana adelante se entiende iniciamos con esto vamos a ir aquí hermanos para que sean los ministros de la iglesia y ante esa comunidad cristiana consagra con su sello en la muerte de ustedes se sienten este buen ministro lo dice renascamente que con un nuevo sacramento de ustedes que cuando ya se han fijado los padres que quisieran dar fuerza para que se guarden siempre en el mundo fidelidad y puedan cumplir las más obligaciones del matrimonio así pues ante esta general cristiana que representa la iglesia les pregunto elisa a Ana a menudo que ha encontrado el matrimonio por su libre y tiene una voluntad sin que nada ni la descripción con la boca con la cabeza de secrecidad bien ¿están dispuestos a amarse y educarse con un buen que más común lo damos toda la vida ¿están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios desee tan razonablemente tomando en cuenta las circunstancias actuales y seriadas también humanamente hablando como cristiana en el sábado ¿están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios desee educados según la ley de Cristo y de iglesia bueno deja aquí por rango porque vas a tener que tomar la mano de la esposa así pues ya que viene esta vez en usted la lección santa del matrimonio volteando a ver no tanto que nos ganan los dos más o más para acá tomando la mano derecha así ¿quién nos alcanza a ver los dos? ¿sí? ya que quiere que establece en usted la ley que es el matrimonio muy afirmado y expresa su consentimiento delante del dióxido de la iglesia con aquella mano acércate la palabra yo 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 acércate a ti elisa a mi esposa como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y el adverso en lo próspero y el adverso en la salud y la enfermedad en la salud y la enfermedad y amarte y respetarte y amarte y respetarte todos los días de mi vida todos los días de mi vida amarte y respetarte son dos palabritas de mi vida amarte y respetarte muy bien ahora esto mismo pero yo feliz yo elisa de hacer como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero en lo próspero y el adverso en la salud y la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida pues ya pues ya se cazaron ¿verdad? más que vayan otro aplauso ahora los padrinos de anillos y de aros pasen así por favor unos de aquel lado y otros de este lado ustedes aquí están ¿qué tal ustedes? anillos 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 que el señor confine bueno ya está que el señor confine con el rey que ya no hay santa la iglesia y encuentren ustedes su vención que Dios se acabe de unir ¿cómo se acabe? que Dios lo que Dios se acabe de unir no se acabe ¿qué tal la bendita? más que más orgullo que los aplaudió a los demás y le da por el tránsito muy bien ahora las amigas casadas el señor bendiga a sus amigos que van a entregarse uno al otro como signos de amor y fidelidad y es casada símbolo de la iglesia mutua el señor con la edición sobre las amigas con 25% de tu nombre para que quienes nos van a ir a ser guardado absoluta fidelidad vos se les da paz de ver en fin y viva el señor el señor el señor el señor el señor y que estos anillos que se han recibido de tal que le ayudan muy tonta no recuerden siempre el camino que se quiere porque Cristo el Señor recímoslo a morir el anillo es primero el anillo reganó a él y el de el nombre del anillo gracias muchachos antes de poner el anillo el anillo como signo de mi amor y mi infidelidad en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo antes de poner el anillo primero bien las palabras Ana recibe este anillo como signo de mi amor y mi infidelidad en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo no se recibió las alas póngalas en las manos de la obra para que la gente vea que entrega las alas entonces todas las alas Liza mi esposa recibe también estas alas son prendas del cuidado que tendré son prendas del cuidado que tendré de que no falte necesario en nuestro hogar entregáselas yo las recibo yo las recibo con el cuidado que tendré que todos se corren sin su hogar compromiso en medio ustedes ya saben lo que cuesta una cosa y otra no solo acarrear que comer que vestir todo sino administrar que a veces trae el trigo ¿verdad? pues es tan poquitos o se logren acargar que hay que hacer mirar hay que multiplicar los panos y las preces para mirar pues muy bien gracias guarden los padrinos después se los entreguen bien pasen los dos los del lazo yo les digo a qué horas van a ponerse el lazo ¿sí? bueno pues entonces vamos a ya les habéis aplaudido mucho ya les habéis aplaudido si ya les habéis mejor pásense a su lugar ¿sí? y vamos a inclinar con el Señor ponernos todos a pie para hacer las preces siguientes hermanos ahora es para que estos hermanos nuestros que hoy se unen el mal según alcance la felicidad de esta vida y en aguacarra acá la petición vamos a decir que te arrojamos el nombre que Dios bendiga está muy santa que nos sacrifica las bodas de Canaria interrogamos el nombre que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana que su amor les sirva y apoye todas las dificultades de la vida que se concentren felices en la concoria y en la fidelidad para que den más testimonios del nombre cristiano que el Espíritu Santo renueve la gracia del sacramento en todos los esposos aquí presentes que todos los matrimonios que se han desunido vencuentren la nueva paz que los gobernantes venen por la santidad del matrimonio que Cristo cabeza de la iglesia la conciente santa y la chave ya vení por los matrimonios aquí presentes en el día de las familias sobre todo yo quisiera también esta abracción hacerla por ellos en primer lugar los recién casados pero también por todos los casados que están aquí pero antes quisiera que como renovaran su consentimiento sobre todo si tiene ahí la pareja con sus mujeres los renueve sobre todo no van a echar nada más de un abrazo y un beso por favor para invitar con eso también se compromete una vez más así un aplauso para los que de nuevo su consentimiento de la iglesia y voy a pedir por todos los casados que están aquí no tienen a ser su mujer pero ya le daré un abrazo su privado y comienzan a Dios para que siga siendo una gran mujer o un gran marien de su esforzo bien voy a pedir pues por todos aquí va esta razón compartir ustedes el primer grano de las bodas que también por todos los casados aquí presentes pueden decir que los sufridos están abandonados todos los que son tan felices como van a ser y también precisamente por esta oficina y Dios lo poderoso mira propicio a estos hijos tuyos consejo a los unidos el favor consejo a los dones tu gracia para que después de esta vida restan que los sufridos están ganando cumplidos y saludar las caras de la ciudad por el sufrido del señor de un condenado pueden sentarse ya les digo a todos gracias 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 que el día bendito serás por siempre serás bendito serás bendito serás en el mundo y en el mundo bendito serás por siempre serás bendito serás ¡Gracias! 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 Dios nuestro, recibe Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta Unión Sagrada, que es el autor de ella, ser también su protector y su guía por Jesucristo el Señor. ¡Gracias! 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 con espíritu normal, el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua Eterna. Por eso con los coros de los santos y de los santos, te cantamos el libro de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Que entre los cielos la tierra es tu poder. Que entre los cielos la tierra es tu poder. Gozada, gozada, gozada del cielo. Gozada, gozada, gozada del cielo. Bendita el que tiene el nombre del Señor. Bendita el que tiene el nombre del Señor. Gozada, gozada, gozada del cielo. Gozada, gozada del cielo. Bendita el que tiene el nombre del Señor. De Jesucristo el Señor, gozada del cielo. Gozada, gozada, gozada del cielo. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan de antegracia, lo pasión. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y toman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado a usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en contra y morazón niña. Este es el misterio de las leyes. Así pues, Padre, al celebrar la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ¿De quién? Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo con creerá en la onda a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo, ese grado. Y todos los pastores que cuidan del pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Elisa, Alán, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concedes que la gracia de este día se prolonga a lo largo de toda su vida. Acuérdate también a los hermanos que se duvieron en la estranza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, Juan María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él, quien era tu Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos y los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que está en el cielo, santificado es el nombre, vengan nosotros por ahí, háganos en tu amistad a la fe, danos en tu amistad a la fe, danos en tu amistad a la vida también, pero háganos en tu ofensas, como también nosotros terminamos en tu ofensas, no nos dañe a la presión y libran de la obra. Vamos a poner salvos, nuevos esportes, se ponen la rodilla, los cuadrillos de lazo, ponen lazo y ahí se quedan con ellos hasta que terminen la oración. Ellos pues, con rodillas, los cuadrillos ponen lazo y voy a hacer la siguiente oración. Ay, hermanos de su ofensas, hasta que terminen la oración. Digamos a Dios que estos esposos, que han ido al altar para abrirse en matrimonio, por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo, vivan siempre unidos por el amor. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya, y los creaste, varón y mujer, para que unidos en la carne y en el espíritu, fueran colaboradores de tu creación. Señor, porque para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en la moda de tus esposos, un bosquejo de la alianza que hiciste con tu cuerpo, a fin de que, completado con el sacramento, en la unión conyugal de tus bienes, quedara patente el misterio oficial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos, Elisa, Alán, su mano amorosa, e imputa en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concedes, Señor, concedes, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inicia, se comuniquen los dones de tu amor, y que siendo el uno para el otro, signo, presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concedes también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar, y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan estos algún día, incorporarse para siempre a tu familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija, Elisa, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre, déjalo en su hogar con un amor puro, y con su afortunidad lo adorbe. Bendice también a tu hijo, Alán, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y de padre providente. Concedes también, concedes, Padre Santo, a estos hijos suyos, que han unido sus vidas ante ti, y quieren ahora por primera vez como esposos, acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente, del banquete celestial, porque su Cristo es el Señor, decimos, Amén. Muy bien. Lazo, para que sigan de pie, y paz. Gracias. Seguimos todos los tiempos. La paz, las señoras, que siempre con todos ustedes. Démonos ahora fraternalmente el saludo de paz. A darse la paz. La paz, las señoras, que siempre con todos ustedes. La paz, las señoras, que siempre con todos ustedes. La paz, las señoras, que siempre con todos ustedes. Que este es Cristo, el poder de Dios, que quita el pecado del mundo. Dicho, son los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, el discurso de Dios, que siempre con todos ustedes. Gracias. 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 que hace crecer la esperanza y fortalecer la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Tú que nos has permitido participar de tu mesa con ustedes, Señor, a Elisa y a Adán, que acaban de venir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres por Jesucristo, Señor. Amén. Elisa y a Adán, que Dios Todopoderoso les conceda participar de esta alegría y los bendiga en sus hijos, dígan amén. Que el Hijo y el Hijo de Dios esté junto a ustedes, que suspenas en esta alegría, dígan amén. Que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes y los llene en su amor, dígan amén. Y que a todos ustedes aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, que el Espíritu Santo, dígan amén. Quiero felicitarles una vez más a Pérez, el matrimonio y nuestra decisión que han tomado, pero también quiero felicitar a quienes han puesto mucho empeño, en que haya más vida cristiana, por motivo de la fiesta, el año pasado, como digo, hubo más de 12 matrimonios, creo, porque tienen un perro pendiente por ahí, y hubo también optimos y, bueno, se quería que incluso tuviera continuaciones, no había, ya se tiene que confirmar más de 14 años, creo que 14 o 15 años que necesita, y hay que preparar para el año próximo, ¿verdad? Pero pone mucho empeño, incluso obras materiales se han querido hacer en Dorada, aquí los han pertenido, pues, aquellos que tienen que dar la aprobación, ¿verdad? Los de INA, estos son los que han pertenido un poquito, tienen que aprobar la obra, pero por ganas no han quedado, ¿verdad? Ya han estado muchas ganas, y, sobre todo, este año tuvimos, creo que fueron como 14 primeras comuniones, pero además tuvimos unos 12 o 13 bautismos, y es la labor, ¿ves? De algunos de aquí que entusiasmo, porque algunos estaban bautizando muy grande, algunos demasiado grandes, a los hijos, muchos están aspirando, y ese promover, ¿verdad? Que bautizan a los hijos, que hagan su primera comunión, y luego aquellos que colaboran en la preparación, creo que es algo muy importante que avalorar, que apreciar, ¿verdad? Y que los papás se dejan ayudar, porque algunos ni ayudándolos, ¿verdad? Entonces, que los papás se dejan ayudar, es muy importante, pero hay que ayudar, ¿verdad? Entonces, si contamos con gente que colabora, que se va, y que da más solemnidad, mayor, pues, se ve que es fiesta religiosa, ¿verdad? Porque hay signos de tipo religioso, ¿verdad? Y que no es otra cosa, sino para honrar al señor del consuelo. Un aplauso al señor del consuelo, que se le da a la salud de la señora. Gracias. Y gracias por el gusto del consuelo, que se le da a la salud de la señora, que ponen tanto empeño, tanto entusiasmo, a la calle, cada día tengamos la gente, ¿verdad? Comprometida, que de veras quieren, pero no más de palabra, no más de pico, ¿verdad? Sino que de veras en ellos, demuestra que quieren a su tierra, y que quieren que sea más cristiana, ¿verdad? Muchas felicidades a todos. Bien, el señor esté con ustedes. Voy a bendecirles, esta fe, ¿verdad? ¿La Biblia? ¿Qué más trajeron? Voy a bendecirles eso. Imágenes que han traído, Oh Dios, que no prohíbe hacer las culturas, las imágenes de los santos. Para cuantos veces nos contemplamos en los ojos del cuerpo, hasta el santo, en la idea de los santos, 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 recuerden que son también de los matrimonios. Y con toda la cuantos cien, en la idea de los santos, en la idea de los santos, en la idea de los santos, que por su manera de la interacción obtengan la presencia de vida, después de la gloria eterna por Cristo, el Señor. La bendición de Dios, todo poderoso, Padre y Cristo, y Santa, y de todos ustedes, y permanezca para siempre. Vayamos en paz, hermanos. Gracias, Dios. Bueno, pues van a traer grandes frases, cogerar, mientras me voy a prestar. Eso, 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 eso. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!